Hoy nos concentramos acá para pedir celeridad en el juicio de la segunda causa del Instituto Próbolo. Queremos que se eleve a juicio, recordemos que hay nueve imputadas que por acción o por omisión permitieron que los aberrantes hechos que ya fueron condenados sucedieran adentro del Instituto. Dentro de esas nueve imputadas están la monja Kumiko Kosaka y Asunción Martínez con un rol tremendamente importante en todo esto que eran quienes entregaban a los niños y las niñas para que fueran abusados. Nosotros y nosotras sabemos que venimos de un año de pandemia y que la justicia no tuvo la celeridad que corresponde ante estos casos, pero queremos hacer hincapié sobre todo en que en la causa Próbolo la celeridad no se ha podido obtener porque la defensa de las imputadas presentan pruebas todo el tiempo que deslegitiman el testimonio de los sobrevivientes. Nosotras decimos que estamos hartas de esto, que no vamos a tolerar que se considere a las víctimas desde ningún lugar donde se ponga en duda la veracidad de los hechos, que ya fueron condenados. Recordemos que obtuvimos condenas ejemplares que nos posicionaron a Mendoza en el escenario mundial respecto del abuso sexual eclesiástico porque fue en uno de los primeros países del mundo donde se condenó con penas tan graves el abuso sexual eclesiástico, que recordemos que casi siempre queda impune o directamente ni siquiera llegan a las instancias judiciales. Entonces no toleramos que la defensa de las imputadas sigan manipulando estas instancias del juicio y le pedimos a la justicia celeridad. Respecto de cuáles son las próximas acciones que vamos a tomar, queremos recordar que la sentencia donde condenaban a Corbacho, Corrade y Gómez fue efectiva ya, ratificada por la Corte en noviembre y que ese tribunal también le dio lugar a un pedido que llevábamos durante cuatro años adelante desde el colectivo que tenía que ver con la restitución de los derechos a las sobrevivientes y a sus familias. Esta sentencia tiene recomendaciones específicas tanto para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección General de Escuela para que garanticen vidas dignas a los sobrevivientes. Y estamos hablando de educación para todos y todas, de trabajo para todos y todas. Recordemos que los sobrevivientes, muchos ya son mayores de edad, que tienen familias, que tienen hijes. Estamos pidiendo que puedan acceder a los servicios de salud mental que requieran, que sean siempre acompañados por intérpretes de lengua de señas, que se le garanticen los medios para trasladarse a esas asistencias, que se le garanticen derechos, becas de estudio, inserciones laborales. Estamos pidiendo algo tan básico como que en la mesa de cada sobreviviente y sus familias haga un plato de comida todos los días. Y esto se tiene que hacer eco el gobierno provincial y tomar las recomendaciones que hizo la justicia, que ordenó que el Ministerio de Salud, de Educación y Desarrollo Social se hagan cargo de la situación de las familias y de los sobrevivientes del próvolo. Cuando pedimos justicia también estamos hablando de esto y nuestra lucha no va a descansar hasta conseguir justicia para cada uno de los sobrevivientes del próvolo. No solo para aquellos que pudieron declarar y consiguieron justicia, sino para todas las personas que tuvieron que ser institucionalizadas en ese instituto del horror.